Digamos que si tuviese que hacer la postal de esta canción, sería algo parecido a una pareja de críos que tienen su primera cita y de repente descubren Madrid los dos juntos. Y con todo lo que eso conlleva y con las sorpresas que imagino que les puede suponer. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.